Un año más y van tres. El Sevilla Fútbol Club disputará sus primeros partidos de pretemporada en la provincia de Cádiz. El equipo de Antonio Álvarez jugará el viernes 16 ante el Chiclana Club de Fútbol, un día después frente a una selección de la Villa Derrota y el 23 contra el Club Deportivo San Fernando. Los tres encuentros se disputarán a las 9 y media de la noche. El primer partido será frente al Chiclana, equipo al que se enfrentó el Sevilla el año pasado con una contundente victoria para los sevillistas por 0 a 7, con tres goles de Romaric, dos de Alfaro y otros dos de Chevantón y Coné. El choque se jugará en el Estadio Municipal de la localidad gaditana. Un día más tarde, el sábado 17, Rota será una fiesta para vivir el encuentro ante la selección Villa Derrota, combinado entre el Club Deportivo Rota y la Unión Deportiva Roteña. El partido se disputará en el Estadio Alcalde Navarro Flores. En las dos últimas pretemporadas, el conjunto de Nervión se enfrentó a los dos conjuntos titulares de Rota, ambos militan en el Grupo 1 de la Primera Andaluza. En 2008 venció al Club Deportivo Rota por 0 a 3, con tantos de Canuté, Dudas Chevantón, y en el 2009 a la Unión Deportiva Roteña, a la que derrotó por 0 a 7. El último de los partidos de esta primera fase de pretemporada en Costa Ballena lo jugará el Sevilla Fútbol Club contra el Club Deportivo San Fernando en el Estadio Bahía Sur, con capacidad para 10.000 espectadores. Hace dos años, los sevillistas derrotaban a los isleños por 0 a 4, con goles de Chevantón por partida doble y uno de Luis Fabiano, otro de Capel. Chiclana, Club de Fútbol, Selección, Villa Derrota y Club Deportivo San Fernando. Estos serán los tres primeros rivales del Sevilla Fútbol Club en su puesta a punto para la exigente temporada 2010-2011.